Una carrera de éxitos fue interrumpida con nueve balazos. El 11 de junio de 1992, la vida brillante del cantante original del Binomio de Oro aún contrasta con las sombras de su muerte. El 11 de junio de 1992, Rafael José Orozco Maestre solo se salvó de un tiro, de los diez que fueron dirigidos hacia él. Los otros nueve disparos entraron en su toras, uno en su cara, en la espalda y en los glúteos. El líder del Binomio de Oro murió camino a la clínica del Caribe, en Barranquilla. Rafael Orozco nació en Becerril, entonces departamento del Magdalena, el 24 de marzo de 1954, en el hogar de Rafael Orozco Fernández y Cristina Maestre Cuello, sus padres, compuesto por tres hermanos, cinco hombres y ocho mujeres. Su crecimiento estuvo rodeado de trajinar cotidiano de sus coterráneos, realizando labores menores para contribuir con la sobrevivencia de una familia numerosa. Montado en el ñato, un burro que se convirtió en su acompañante incondicional, transportaba cargas de agua que recogía de las orillas del río Maracas y las vendía en el perímetro urbano. Rafa, hasta el día de su muerte, fue considerado como un hombre humilde de cuna. En la orilla del río nacieron sus primeros versos. Se perfilaba el comienzo de un acordeonero frustrado que quiso seguir los pasos de su padre. Sin embargo, su voz se prestaba para cantar las rancheras que aprendía en las películas mexicanas de personajes como el reconocido Pedro Infante. Cursó estudios secundarios en el Colegio Nacional Operena de Valledupar, y en una semana cultural resultó ganador de un concurso de canto ante juvenil Daza, Octavio Daza, Adalberto Ariño y Diomedes Díaz, quien en el evento interpretó Carillito de mi vida, canción que Rafael Orozco hizo famosa y que fue su primer éxito, grabado con Emilio Oviedo en 1975. En ese momento comenzó la vida artística de Rafael Orozco. Allí, cerca de Becerril, a hora y media por carretera, está Urumita, otro pueblecito como sacado de un cuento, donde la gente nació para ordeñar vacas y criar hijos. Allí vivía Clarelena Cabello, una trigueña encantadora, que un día fue a pasar vacaciones a veces real sin saber que ese viaje cambiaría su vida. Ya Clarelena Cabello había entrado un poco en la familia de Rafael, pues su hermano Rafael Cabello se casó con una hermana de Rafael Orozco, Jenit Orozco. Pero Clarelena se fue a estudiar a Barranquilla, y Rafael no tuvo más remedio que hacer lo mismo. Siguiendo los pasos, era el año de 1976, y ya Rafael había terminado su bachillerato, y empezó a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Autónoma. Lo cierto fue que Rafael en Barranquilla lo consiguió todo, alcanzó el amor de Clarelena y se casó con ella. Para 1977, Rafael recibe la noticia de que iba a ser padre por primera vez, y al año siguiente nació su primera hija, Kelly Joanna, quien le dio más vida a su vida. Rafa, incluso en varios de sus éxitos, envió saludos a su pequeña, los que quedaron grabados por siempre. Y se recordará la participación de ella en el tema Navidad, donde con su voz tierna dice, De la unión con Clara nacieron también Wendy y Lorraine, quienes son altamente mencionadas en sus canciones. Vida artística Orosco Maestre se dio a conocer como una alternativa moderna en el canto vallenato, integrando conjuntos de oportunidad con los acordeoneros Julito de la Osa y Luciano Boveda, con quienes consolidó su propio estilo, diferente del que en ese momento se imponía en el gusto de los seguidores del vallenato clásico, que estaba representado por playoneros del Cesar, Boveda y sus vallenatos, Alfredo Gutiérrez, Jorge Oñate, Poncho y Emilianito, entre otros. Gracias al éxito alcanzado, Rafael Orozco fue cantante de Luciano Boveda y su conjunto, pero solo para animar fiestas privadas. Después estuvo con Julio de la Osa, igualmente sin grabar. Orozco grabó por primera vez con el acordeonero Emilio Oviedo en 1975. Tras pasar por diversos grupos, Rafa conoció a Israel Romero. Se vieron por primera vez en un colegio de Manaure Cesar, donde Orozco cantó en una fiesta. Después afianzaron su amistad en un cumpleaños de Poncho Zuleta. En Barranquilla, Rafael coincidió con Israel en el cumpleaños de Mario Ceballos Araujo, rector de la Universidad Autónoma del Caribe, y tocaron por primera vez juntos. Dos meses más tarde, se consolidó el nacimiento de la agrupación musical El Binomio de Oro, organización Romero Orozco. Las primeras letras de sus apellidos. Israel Romero nació en Villanueva, Guajira. Era ya la gran revelación del acordeón. Él estaba grabando con Daniel Celedón y había adquirido alguna notoriedad, pero todavía muy lejos de la fama y el éxito que alcanzaría junto a Rafael Orozco. Rafael Orozco e Israel Romero formaron la pareja más seria e importante de la historia del folclor vallenato, e impusieron el lenguaje romántico para interpretar canciones vallenatas que sirvieron de aliciente al espíritu de los enamorados. Sus logros y éxitos. En 1978, El Binomio de Oro ganó su primer Congo de Oro en un festival de orquesta Carnaval de Barranquilla. Fue un verdadero acontecimiento. En octubre de 1981, El Binomio de Oro pisa por primera vez con su música vallenata, el templo de los grandes El Madison Square Garden de Nueva York. Allí, miles de banderas colombianas adornaron el recinto y agitando muchas de estas se cantaron nuestros vallenatos, en medio de la más frenética emoción de los asistentes y los músicos. Entre los premios internacionales que ha recibido El Binomio de Oro está el Premio Ronda, el cual es entregado en Venezuela a los grupos musicales, cantantes, directores de orquestas, nacionales e internacionales que han sobresalido notoriamente en el extranjero durante el año. En 1986, El Binomio de Oro con el tema musical El Ligerón logró ventas millonarias, el hecho que además de consagrarlo como el mejor grupo extranjero, lo hizo merecedor de tan codiciado premio. El Binomio de Oro es el único conjunto colombiano que ha ganado este premio en el vecino país. En 1988 vuelve a ser noticia, cuando el festival de orquestas de ese año se consolidaron nuevamente al ganar el segundo Congo de Oro con su trabajo discográfico internacional, en donde el tema ¿Qué será de mí? los llevó a la cúspide del éxito. Para el año de 1991 sale al mercado vallenato la primera composición de Rafael Orozco, titulado Solo para ti. Y es allí donde larga duración dice Binomio de Oro de América. Este producto trajo consigo temas como El Llanto del Rey, Niña Bonita, El Testamento, entre otros. El cual causó gran relevo entre los seguidores del famoso grupo, pero irónicamente y por cosas del destino, era el último trabajo discográfico de Rafael Orozco junto con su compañero, amigo y compadre Israel Romero. Pues la vida en una oportunidad intentó primero modificar al Binomio de Oro a través de Israel Romero, pero finalmente lo hizo por medio de Rafael Orozco. Algunos días antes del fatídico día. El Binomio de Oro estuvo de gira por toda Venezuela para mediados de mayo de 1992. Para ser preciso, su última presentación se dio lugar en el Club de la Guardia Nacional, ubicado en una zona del oeste de Caracas. Jamás el pueblo venezolano y en especial Caracas se imaginó que sería la última vez que verían a su ídolo. Jamás por ninguna de sus mentes pasó la idea de que Rafa no volvería y que esa era su despedida. Luciendo un espléndido traje negro con vistoso bordado en la parte delantera de su chaqueta, se lució como acostumbraba hacerlo y complació a una multitud que lo acompañó toda la noche coreando sus canciones. Allí quedó el recuerdo, pues Rafa partió a Colombia y nunca más regresó. Muerte y legado. El día martes 9 de junio de 1992, Rafael viajaba de Cúcuta a Barranquilla, no sin antes llamar a Israel Romero vía telefónica para cuadrar qué uniforme llevaría. Allí ya se estaban vendiendo las boletas y todos los seguidores del Binomio de Oro estaban emocionados por ver a esta gran agrupación. Pero lamentablemente los fanáticos se quedaron esperando para disfrutar de su ídolo. Pues el día 11 de junio Rafael compartía con su hija Kelioana por motivo de una celebración por el cierre de semestre escolar. Ese 11 de junio cerca de las 9 de la noche, Rafael fue solicitado en la puerta de su casa por dos músicos integrantes de la agrupación de Diomedes Díaz, los cuales llegaron con la intención de pedir prestado unos instrumentos musicales. Rafael le solicitó ir con él a la terraza de la casa donde hablarían con más tranquilidad. Y así no interrumpir la celebración. Mientras este conversaba con los músicos, se acercó una persona que con revólver en mano le hiciera 10 disparos a Rafa, de los cuales solo uno no penetró su cuerpo. Pues los otros 9 hicieron blanco en distintas partes de su cuerpo, incluyendo la cabeza. El asesino huyó ante la mirada tónica de los músicos y la desesperación al notar el daño que había causado, tanto al mundo del folclor como a sus familiares. Clara Elena, al escuchar las detonaciones, corrió hacia donde se encontraba Rafa, a quien encontró ya casi sin vida tirado sobre el pavimento. Con la ayuda de los músicos, logró introducirlo dentro de un vehículo e inmediatamente lo trasladó a la clínica del Caribe en Barranquilla, pero allí minutos más tarde, fue declarado oficialmente muerto. Un final triste y un dolor palpable que jamás podrá ser calmado. Al día siguiente de la muerte de Rafa, el mundo consternado y Colombia entera por el inmenso dolor de haber perdido a su ídolo, lloró irremediablemente la crueldad con la que asesinaron a Rafael Orozco. El pueblo vallenato no podía creer lo que era una realidad. Finalmente fue sepultado en medio de inmensas manifestaciones de dolor en el cementerio Jardines del Recuerdo de Barranquilla. Allí reposan sus restos con inspiración sobre su tumba, que Clarellena hizo colocar a su memoria. La imagen de él tallada en mármol al lado de su canción Solo para ti. Tallada con un toque de amor. El amor que siempre se profesaron ambos, y el cual aún después de la muerte prevalecerá por siempre. Una inscripción debajo que dice, A pesar de su prematura partida del mundo terrenal, Rafael Orozco se inmortalizó en su música y dejó un legado vallenato imborrable. Que perdura y trasciende de generación en generación, sus canciones serán siempre un camino de alegría, nostalgia, melancolía y romanticismo. El binomio de oro con la voz líder de Rafael Orozco marcó un hito en la historia de la música vallenata. Su atrevimiento, más que osado, le dio el toque esencial para llevarlo a la cima. Es por todo esto que a día de hoy, después de casi 31 años de su muerte, que Rafael Orozco sigue siendo conocido como uno de los cantantes de vallenato más importantes y reconocidos. No solo en Colombia, sino también en el mundo. No solo en Colombia, sino también en la historia de la música vallenata. No solo en Colombia, sino también en la historia de la música vallenata. No solo en Colombia, sino también en la historia de la música vallenata.